Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre NinjaTrader de Trading y Bolsa para Torpes.com En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner una operación en el mercado y vamos a diferenciar los distintos tipos de operaciones que podemos poner Si te gusta el contenido suscríbete, dale like y activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo Déjanos en los comentarios sobre qué quieres que hagamos el próximo vídeo tutorial de NinjaTrader Aquí podemos ver un gráfico, en este caso del MiniSP, en 3 minutos A la derecha del gráfico podemos ver una serie de botones con distintos nombres Vamos a ver cuál es la diferencia entre Buy Market, Buy Ask, Buy Bid, Sell Market, Sell Ask, Sell Bid, Reverse y Close El Buy Market es una orden a mercado Es decir, cuando nosotros hacemos clic en el botón Buy Market le decimos al broker que compre en ese momento el activo En caso de dar Sell Market lo que le diremos es que venda en ese momento ese activo El precio de esa transacción se determina por el tipo de ejecución que se haga que depende del instrumento en el que nos encontremos Normalmente cuando compramos se realiza por el precio de la oferta o Ask Y cuando vendemos se realiza por el precio de la demanda o Bid En la botonera podemos ver que aunque normalmente cuando compramos es con Ask también podemos comprar por Bid Y aunque cuando se vende es por Bid también podemos vender por Ask Ask es el mejor precio al que se está comprando y Bid es el mejor precio al que se está vendiendo Todas estas opciones realmente nos van a poner una orden a mercado Es decir, una orden que se va a ejecutar en el momento en el que nosotros pulsemos el botón Más abajo tenemos la opción Rev o Reverse Este botón lo que hace es cerrar la operación que nosotros tengamos abierta y automáticamente poner una en sentido contraria Es decir, si nosotros estamos en el mercado con una operación de compra la cerrará y nos pondrá en una operación de venta asumiendo las pérdidas o beneficios que hayamos tenido hasta ese momento Y el botón Close cerrará todas las operativas que tengamos abiertas incluso aquellas que estén pendientes de ejecutarse como un posible Stop o un Profit Todos estos botones son para entrar a mercado Pero tenemos otra opción Podemos entrar con órdenes pendientes Para entrar con una orden pendiente tenemos que hacer clic derecho en el nivel del precio en el que queramos poner dicha orden y nos aparecen una serie de opciones Si hacemos clic derecho por encima del precio actual nos aparecen opciones de venta y opciones de stops de compra Si hacemos clic derecho por debajo del precio actual nos aparecen opciones de compra y opciones de stop de venta Normalmente esta orden se coloca por debajo del precio haciendo clic derecho y haciendo clic encima de la misma orden Decimos que confirmamos y ya tenemos puesta nuestra orden Ahora simplemente tendríamos que esperar a que el precio toque nuestra orden para que se ejecute Sin embargo esto es una orden que está pendiente de activarse Por lo tanto podemos desplazarla Si hacemos clic en la etiqueta podemos acercarla al precio actual y al volver a hacer clic la soltaremos o podemos hacer clic alejarla y volver a hacer clic para soltarla También podemos cambiar el número de contratos que tiene nuestra orden haciendo clic en el numerito que vemos a la izquierda de la etiqueta y añadiendo los contratos que queramos Ahora mismo hemos puesto 5 contratos de compra Si volvemos a hacer clic en el numerito podemos volver a reducirlos Mientras esta orden no se haya ejecutado podemos cerrarla haciendo clic en la X que aparece en la parte derecha La opción sell stop limit es una orden de esto para colocar una orden de venta con límite es decir un sell limit Cuando este precio llegue al nivel especificado por la orden se colocará un sell limit en el nivel indicado Para ponerla haríamos clic derecho y seleccionaríamos el stop limit Aceptamos el número de contratos y decimos que estamos seguros Pero ¿Cómo se ejecutaría realmente esto? ¿Cómo actuaría en el mercado? Vamos a hacer una operativa Vamos a poner por ejemplo una orden de compra por debajo del valor del precio actual En este caso pensamos que el precio tiene que bajar hasta cierto punto y entonces empezar a subir Vamos a hacerlo Vamos a hacer que el precio baje para ver cómo se ejecuta la orden Ya se ha ejecutado la orden vamos a ponerlo en nivel medio y ahora vamos a poner por debajo de nuestra entrada una orden de stop para proteger nuestra pérdida Para ello como estamos en compra haremos clic derecho y pondremos un stop límite de venta Siempre tenemos que poner nuestros stops y nuestros profits con el tipo de operativa contraria con la que hemos entrado Es decir si entramos en compra para poder salir del mercado tenemos que vender por lo tanto nuestro stop y nuestro profit serán operaciones de venta Una vez hemos puesto nuestro stop y tenemos protegido nuestra operación podremos poner en este caso como estamos en compra por encima de nuestra entrada una orden de venta para salir de mercado en un objetivo Para ello haríamos clic derecho y pondríamos una orden como sell limit Estas dos órdenes están pendientes y por lo tanto no se han ejecutado aún En el momento en el que el precio toque bien el stop o bien el sell limit nos sacará del mercado con el beneficio o la pérdida que tengamos En el caso de que llevemos una cifra ganada y queramos salir de inmediato podemos hacer clic directamente en sell market confirmamos y de forma automática nos saca del mercado una vez hayamos salido del mercado es muy importante quitar las órdenes que se quedan pendientes ya que el broker asumirá que esas órdenes son de entrada aunque inicialmente eran órdenes para salir por lo tanto tenemos que cerrarlas Hasta aquí este vídeo de cómo hacer una operativa en Ninja Trader 8 Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros dejar un like y en comentarios siempre podéis recomendarnos temas para hacer en los próximos videotutoriales de Ninja Trader y en los próximos vídeos en general de la página web Hasta pronto